Atención, atención a todas las empresas, a los emprendedores que quieran manejar bien su ciclo del efectivo de caja. Es importantísimo el flujo del dinero. En el podcast y en el canal vamos a revisar las mejores estrategias de cómo bajar ese ciclo de efectivo. Así que... Madres de Emprendedoras, episodio 146. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, o sea, apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre emprendedora, feliz obviamente, a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten para conseguirlo. Así que hoy estamos lunes, empezando la semana 15 de abril del 2019, así que vamos a ponerle toda la energía, todas las ganas para ponerle nuestros proyectos, nuestros emprendimientos en marcha. Vamos a ir revisando el día de hoy en nuestro segmento de administración y finanzas una herramienta importantísima y es cómo manejar el ciclo del efectivo en nuestros negocios. Es muy importante revisar cuáles son las mejores prácticas, sobre todo si tenemos una fábrica de producción donde necesitamos más tiempo, ya vamos a irlo revisando. Pero en realidad es muy importante ver de pronto cómo podemos ir girando o bajando ese ciclo del efectivo para no tener tantos problemas de pronto de líquides. Ya lo vamos a revisar, pero no sin antes dedicar obviamente a todas aquellas el podcast, a todas aquellas personas que dan crédito a sus clientes, pues más o menos de esto también va el tema. Revisar los créditos que dan. Hay personas que dan 30, 60, 90, 120 días. Vamos a ver si esto es bueno, esto es malo. Para quién es bueno, obviamente para quién es malo. Lo vamos a revisar, pero no sin antes también invitarles a que visiten la academia de katiaman.com. Esta academia con cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y de ese equilibrio que necesitamos como madres y emprendedoras para continuar nuestra vida. Así que y emprender obviamente. Así que hoy estamos en arrancamos el curso de Inbound Marketing. Esta estrategia de marketing realmente valiosa. Yo apuesto mucho por ella, les recomiendo y hoy empezamos obviamente viendo un poco la introducción, viendo los conceptos. Es importantísimo revisar un poco y después ya iremos desarrollando en las futuras clases. Así que realmente muy útil. Tomen en cuenta que todavía seguimos con el 50 por ciento de descuento para todas aquellas personas que quieran suscribirse. En este caso ya sería solo por 5 dólares. Estamos al 50 por ciento recurrentes obviamente por mes, pero cada vez van a poder ver todos, pero todos los cursos que se van lanzando. Con este ya sería el quinto curso que estamos poniendo en katiaman.com. Y bueno, ya quedé hecha la invitación, así que les invito a que lo revisen. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Y es que vamos a revisar este ciclo del efectivo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Listo? Suponiendo que somos una empresa de confección de ropa, cualquier tipo de ropa, digamos que es una ropa deportiva. Y suponiendo que al inicio vamos a arrancar con un capital de unos 50 mil dólares. Vamos a revisar que esta empresa, esta empresa que está empezando o que tiene ya esta manera de trabajar, que sería, pues tiene que ir a comprar la materia prima y suponiendo que esto le demora unos 45 días. Desde que recibe o hace la compra, tiene que manejar, de pronto le dan unos 30 días de crédito para pagar. Y más el proceso de producción, o sea, los días de producción, digamos que son unos 10 o unos 15 días hasta ahí. Y ya estarían unos 45 días desde que compra hasta que, pues puede hacer el pago. Y tiene ese proceso de producción, porque recordarán, si es que es una fábrica de producción de ropa, pues tienen que comprar los insumos, ya sea la tela, los hilos, los cierres, los elásticos, lo que necesite para poder procesar estos productos y hacerlo de pronto los calentadores, las camisetas, lo que quiera, pues comenzar a producir, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, más los días de terminado, ya está en producción la prenda, 10, dependerá 10, 15 días, hasta que lleve a feliz término, donde ya está la prenda completada. Hasta ahí aproximadamente ya han contado unos 15 días, ¿sí? Ahora, esto lo vamos, bueno, para todas las personas que entren, van a ver, les voy a dejar un archivo en Excel donde están las fórmulas y un cuadro donde ustedes van a poder ir validando en el tiempo. Vamos a ver en la línea del tiempo, ¿no? Desde la línea, el día número cero o el inicio del mes, pongamos, donde va a comprar a esta persona la mercadería o los insumos que necesita para la producción. ¿Listo? Esta empresa a la que le da, le puede dar unos 30 días de pago de mercadería, para pagar la mercadería, ¿ya? Y dentro de esto tendríamos donde va a salir el dinero, donde tú necesitas pagar por estos, esta, este, esta, ¿qué es? Esta, todos los insumos que tú has comprado a la tele y todo lo que necesitas, la materia prima como tal. Y de ahí, obviamente, otros 15 días más, como decíamos, para que estos productos estén terminados. ¿Listo? Más, este, ahora, suponiendo que esta empresa, que es una empresa que realiza la ropa, entrega a una gran cadena, no vamos a poner nombres, a una gran cadena de ropa, entregan sus calentadores. ¿Listo? Calentadores de moda, pues, el de mujer, ¿ya? Y esta empresa le da, esta confeccionista o esta empresa textil, le da a la gran cadena de ropa, o estas grandes cadenas donde venden no solo ropa, sino un montón de cosas, le da 60 días de plazo. Hasta ahí, ya hemos contado menos los 30 días de los, del pago que le dieron, ¿sí? Están ahí 100 días. ¿Listo? Estos 100 días vamos a tomar un otro, otro valor, otro dato. Se supone que, vamos a poner para que sea más fácil, que los costos y los gastos en los que la empresa textil incurre son 30 mil dólares, ¿ya? Y suponiendo que el mes, obviamente, tiene los 30 días, sería los costos y gastos por día de mil dólares. Si nosotros dentro de este ciclo del efectivo, desde donde compra la empresa, tomando en cuenta el crédito que también los, la producto, los proveedores de esta productora textil le entregan unos 30 días más, esto equivale a que tiene 100 días. Y me explico nuevamente para no perdernos. Espero, espero desarrollar, porque esto es una, obviamente, una tabla de Excel y sobre todo tomar en cuenta en el tiempo, ¿ya? Supongamos el día cero, el día inicio del mes, comienza a, va a la empresa textil a comprar a su proveedor todo lo que va a necesitar para elaborar los calentadores. ¿Listo? La empresa proveedora de esta textilera le da 30 días de pago. Es decir, tiene 30 días a favor para producir esos calentadores con esa materia prima. Esto en forma como relativa, ¿no? Porque hay otras empresas, tendrá 30 días, no le dará crédito, tendrá que pagar de efectivo o hay ciertos insumos que algunas empresas no le darán. Esto dependerá. Pero suponiendo que sean los 30 días que tiene a favor. En los días de comprar toda la materia prima y en los días de que el producto está en producción, pues, más o menos oscilan unos 45 días adicionales. ¿Listo? Y en los días de producto terminado aumentemos unos 10. Estamos hablando de una empresa grande, ¿no? De una empresa que de pronto se demora varios días en sacar un lote de producción. ¿Listo? Y a esto adicional habría que sumarle si esta empresa, cuando ya tiene su producto terminado, entrega ya el producto terminado a la gran cadena comercializadora de ropa y de todo lo que pueda comercializar. ¿Listo? Y le entrega 60 días. Es decir, los 45 días en que llega la mercadería y se procesa más, unos 10 días más en producto terminado y con los 60 días que estamos dando de crédito, que a veces no es que quiera darlo, sino que las cadenas le exigen que le den este crédito, sino no va a poder ser proveedor de esta gran cadena. Y obviamente la empresa textil accede a esas condiciones porque obviamente de pronto la cadena le pide una buena, un buen volumen de producción y eso agilita que pueda existir de pronto esa fábrica. En fin, esto lleva a que, y menos los días del crédito que le dieron, estos irán unos 100 días. Como habíamos dicho, si es que la empresa textil gasta y entre sus costos y sus gastos son 30 mil dólares de comprar todo y de pagar a los proveedores, de pagar a la gente y costos fijos y todo lo demás, son 30 mil dólares al mes. Que debería tener la empresa para poder seguir laborando. Si vemos que dentro de este lapso, entre que llega la tela hasta que produce, hasta que termina en bala y empaca y hasta que entrega la empresa y esta empresa recién le va a pagar en 60 días. Sí, no sé si ahí queda un poco más claro. Todo esto ha pasado 100 días. Han pasado 100 días en que la empresa no ha recibido el dinero. Cuando recibe el dinero al día número 100, obviamente ha tenido que ella buscar financiamiento o tener, buscar financiamiento ya sea propio o pedir en préstamo para poder operar tomando en cuenta esos 30 mil de gastos mensuales y eso dividiendo por días, sería el costo y gasto diario de mil dólares. Y si en 100 días no recibe la fábrica ese dinero por la venta que ha hecho de esa producción, tiene este 100 mil dólares que costearse para poder seguir funcionando. Sí, no sé si ahí queda más claro el tema. Ojo, esto es una complicación. ¿Para quién? Para la fábrica textil, porque es mucho dinero. Pero suponiendo que comenzábamos con un capital que le habíamos dicho al inicio de 50 mil dólares, le está faltando 50 mil dólares más para poder funcionar dentro de ese tiempo mientras la gran cadena le paga, que pasan esos 60 días. Y eso tomando en cuenta de que le pague. Bueno, suponiendo que sí le va a pagar. ¿Listo? Esto resulta complicado. Esto es un escenario donde hay muchas de las empresas que no toman en cuenta este ciclo del efectivo incurren ya de pronto en o no tienen fuentes de financiamiento realmente bajas y pues es el tema de la utilidad comienza a diluirse porque se incrementan los costos financieros. Ahora, ¿cuáles serían las buenas prácticas o las sugerencias que se deberían hacer? Por ejemplo, ir bajando un poco el tema de la gestión de las compras y el inventario. Porque si yo sé que mi proveedor se va a demorar X días desde que yo le pida hasta que me entregue de pronto la materia prima, pasó en vez de que sea 45 días la bajamos, de pronto sea a 30. Yo me anticipo o yo hablo o busco otro proveedor para que me entregue la materia prima más conveniente. E incluso puedo solicitar que este proveedor me extienda, me dé más crédito por comentarle que mira, yo entrego esto, te puedo pagar, te voy a pagar o te he pagado siempre, pero necesito que me des, me comiences a extender también el crédito. Y de alguna manera así vamos bajando estos días óptimos que necesitamos para solventar nuestra operatividad. Y obviamente también habría que hacer una gestión de cartera, poder negociar con nuestros clientes, bajarles el crédito. Esto realmente un poco es más difícil, pero no hay mejor cosa que no se la haga, mejor opción. Veamos el escenario óptimo, por ejemplo, de las cadenas, de las grandes cadenas que reciben o que se apalancan en los proveedores. Grandes cadenas, grandes supermercados donde consolidan de todo, no venden tecnología, ropa, hasta productos comestibles, en fin. Estas, por ejemplo, la gestión de las compras y del inventario no la tienen porque solo piden al proveedor en ese momento, como el proveedor le va a dar 100% crédito, lo que hacen es solo gestionar el tema de ya cuando esté la entrega y el producto como tal. Y incluso no tienen crédito a sus clientes o si manejan crédito lo hacen a través de tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito lo que le dan es este le dan el efectivo en ese momento y difieren el crédito, la tarjeta como tal a sus clientes. Entonces, en realidad, ahí para una grande cadena, el ciclo del efectivo es realmente todo lo contrario, sumamente hasta corto, incluso no existe. ¿Por qué? Porque por un lado se apalancan de la plata, del trabajo, del esfuerzo de los pequeños productores y por otro lado tienen en cambio que a sus clientes les dan crédito, pero a través de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito les dan en efectivo en ese momento y por eso tienen esa capacidad, de pronto ese músculo financiero de que no reciben crédito y no dan, o sea, reciben crédito más bien y no dan crédito. En todo caso, la política sería si tú eres una empresa de producción que busques mecanismos para agilizar los procesos de producción, agilizar la adquisición también del producto terminado, hacer también optimizaciones en el producto terminado para no demorarte tanto. negociar también con tus clientes para ver si puedes bajar el crédito. Imagínense si estamos hablando de 120 días, es una cosa horrorosa para los productores. En todo caso, esto les comento, esto es realmente importante y esto aplica para todos, no para nosotros. Yo puse aquí el ejemplo de una empresa textil, pero esto aplica para cualquiera. Ya tú lo harás, dependerás de todos los procesos. Si tú le das, qué tiempo le da, te da tu proveedor de crédito, qué tan rápido te maneja, qué tan rápido tú estás gestionando, qué tan productivo eres en tus procesos. Se pueden hacer mejoras, optimizaciones en cada uno de los procesos para bajar. Y también este tema de negociación con la cartera, que es un poco más complicada, pero que sí se la puede dar para bajar este tiempo. Y en vez de que estés con este, estos en el ejercicio, 100 días sin recibir dinero y que tú tienes que costear esa productividad de tu empresa a través de sacar financiamiento. Y que ese financiamiento va a tener un costo, eso va a hacer que baje obviamente la utilidad. Hacer todos estos mecanismos que les estoy comentando haría que bajen estos días e incluso si es que tú puedas de alguna manera. Por eso está tan claro de que una empresa que produce debería buscar los mecanismos también de comercializar. Ahí está el caso que estamos hablando de la super cadena de los super centros comerciales donde reciben todos los productos de diferentes proveedores. Ellos tienen en cambio que tienen el poder de comercialización. Ellos tienen acceso directo a obviamente a los clientes. Claro, esto habrá, tendrá un costo, no es que sea gratis, pero tienen esa, ese músculo en este caso de ventas y de marketing para poder llegar. Y ahí es donde ellos pueden darse el lujo de exigir a los proveedores mayor este plazo en sus entregas. Así que bueno, este hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que recuerden que todo este Excel les voy a dejar para que ustedes revisen este ciclo del efectivo. Y recuerden cómo pueden ustedes ir optimizando, mejorando diferentes aristas. Son diferentes aristas las que hay que trabajar. Y bueno, les dejo, ya es lunes, como les decía, arrancar con éxito, con ganas, con energía. Revisar los cursos, por favor, que estamos lanzando. Recuerden, estamos con el curso de Inbound Marketing esta semana arrancando. Así que bueno, no me queda más que darles las gracias porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por estar aquí, escuchando el podcast y verme en el video, el podcast en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, quería decir. Y bueno, en todas las plataformas en las que ustedes quieran escucharme. Y pues, si tienen dudas, comentarios, observaciones, sugerencias, me hace muy contenta que me escriban, que me cuenten cómo les va, qué les parece, en qué les gustaría, qué temas quisieran. ¿Qué tratemos aquí en el podcast? Les invito en el formulario de contactar dentro de katiaman.com. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, con una entrevista de una mujer que es experta comercializando en las redes sociales. Así que les va a gustar muchísimo su testimonio. Nos vemos entonces. Un abrazo.